Papi, ya me acabé la manzana. Muy bien, hija. ¿Y en dónde la bota? ¿De qué color es la manzana? Verde. Pues en la caneca verde. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Porque reciclar tiene valor. Une Colombiano Ayuda al Proceso de Reciclaje. Encuentra más ecotips en soyecolombiano.com